El representante de Franeleros en el centro y la periferia del municipio de San Pedro de Cholula, Hugo Cervantes de Atica, pidió al Ayuntamiento de Dolores Parra Jiménez no agudizar su marginación en las instalaciones de parquímetros móviles, pues dijo que esto propiciará la pérdida de su trabajo en donde se emplean alrededor de 45 personas con alguna discapacidad física de la tercera edad o con nulos estudios. Esto luego de que hace algunas semanas se diera a conocer un acuerdo de cabildo en donde por unanimidad las autoridades cholutecas aprobaron la instalación de parquímetros en las primeras calles y aunque el Ayuntamiento después de publicar ciertas notas negó la instalación de estos parquímetros móviles, Carlos Anaya, representante legal de la empresa Cargo Móvil, volvió a reafirmarlo. Cervantes de Atica argumentó que los franeleros llevan cerca de nueve años laborando en la zona, incluso dijo que los ciudadanos les han otorgado su confianza. Además de cuidar sus carros, relató que incluso algunos ayudaron en alguna ocasión a detener a algún delincuente que había robado a una niña. Señaló que los parquímetros móviles no dan seguridad al carro ni convienen al turista, quienes buscan algo económico para estacionar sus automóviles, evitando los estacionamientos y prefieren al franelero. Para finalizar, Hugo Cervantes de Atica dijo que este es un trabajo honrado y aunque no cuentan con ninguna seguridad social, de este trabajo sostienen a sus familias, así como a través del lavado de los carros, lo que les permite obtener sus recursos. Por lo anterior, pide la sensibilización de las autoridades y un análisis serio en el proyecto para conocer las afectaciones que tendrán. Para punto al reportó, Mayra Manjarres.